¡Salud y abejaros! Bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowbest. Hoy os voy a traer un mazo de Forrestal, un poco raro que me he montado, una especie de experimento. ¿Y por qué hay una especie de experimento? Pues porque mirad, llevamos las llamas en cadena y cristal en cadena. Es un mazo un poquito mid-range, algo controlero. Vamos a intentar protegernos con estos bailes, por seros. Y estas corguas, también para dar vida a nuestros bichitos. Y estas Cassiopeas, también para limpiar la mesa. La idea es muy difícil, ¿vale? No creo que salga ninguna partida. Yo lo voy a intentar, pero la idea es jugar, intentar controlar la mesa, ¿vale? Y en algún momento dado, jugar tanto la llama en cadena, que os lo leo. Estas son cartas gratis que las traen estado. Cada vez que este comandete ataca, inflige de daño al líder enemigo. Al comienzo de tu turno, este combate se fusiona con cristal en cadenas, aliado para formar llama y cristal. Estas en cadena, cada vez que este combatiente ataca, inflige de daño a todos los competentes enemigos. Al comienzo de tu turno, este combate se fusiona con una llama en cadena aliada para formar llama y cristal. Llama y cristal. Esto es lo que se genera, ¿no? Esto va a ser muy complicado y es casi imposible. Un 7-7 con asalto, cada vez que este combatiente ataca, inflige de 7 daño a todos los enemigos, al líder y combatiente. ¿Cuál es la idea del mazo? Pues intentar controlar la mesa, que el rival gaste las evoluciones y jugar esta llama y cristal, ¿no? Muy difícil. Sobre todo, si el rival no gasta la última evolución, nunca la vamos a poder jugar, porque con una evolución matas, ¿no? Si el rival tiene removal, nunca la vamos a poder jugar, porque con un removal, matas cualquiera de los dos. Es muy, muy, muy difícil, pero vamos a probarlo. Además, así, pruebo yo este mazo y si os queréis experimentar con esta llama y cristal, que la tenéis todos, montar vuestros mazos de llama y cristal. Y si alguno conseguir ganar alguna partida y hacerme la captura de pantalla de llama y cristal jugada, aunque no gane el rival jugada, pues la podéis poner en mi Twitter esas capturas y la verdad es que estaría bastante divertido si lo hacéis y estaría guay. Yo voy a jugar este mazo, vamos a jugar tres partidas, que perdamos las tres y nada. La mala suerte. ¿Alguna vez jugamos la llama y cristal? Pues yo ahora voy a por ella. Así que vamos a darle caña y a ver cómo va esto. Vale, un dracónico. El dracónico tiene bastantes formas de limpiar, tiene áreas, tiene cambios. Tenemos una de estas, no me las suelo quedar, ¿vale? Yo me las suelo quitar. Me queda el draconero. ¿Por qué? Porque son cartas que no querás jugar. A ver, puedes jugar una, pero suele ser tan mala. Y le está diciendo al rival, mira, yo voy a este mazo. Guárdate un remover para matarme cuando juegue una y nunca ganaré la partida con ella. Eso también, también parece una tontería, pero si... No, tampoco ha... Haz un buen bait, ¿no? Guárdate un remover para lasa y no me ha matado de más bicho. Puede ser interesante también forzar a eso, ¿no? Si... Uy, ese bicho lo tienes que gastar con ese remover, pero sabes que puedo jugarte más tarde, más adelante la llama y cristal. Y juegan peor en torno a eso. Pero sí podría ser muy curioso. Bueno, pues aquí tenemos el draconero. Está muy bien. Bien. Este es un mazo, ¿vale? Eh... No os recomiendo que lo gastéis viajada en él. Si queréis la carta, queréis probar. Lo que he dicho al principio del vídeo, lo que sí estaría muy chulo es que cada cual se montase su mazo con la llama y cristal. Y el que lo consiga sea funcionar, pues que lo enseñe, ¿no? Que lo ponga en mi Twitter, por ejemplo. O carame un hashtag. Podemos carame un hashtag, llama y cristal o algo así. La modilla llama y cristal. Y poner ahí los que consigan las victorias. Yo sí, yo lo jugaré algo más en streaming de vez en cuando y si consigo alguna victoria también lo pondré. Vale. Aquí tenemos el halconero, una B. La forma del mazo lo jugáis en plan mi range. Si podéis ganar, ganar la partida, ¿eh? Ahora, si podéis ganar la partida, jugar el llama y cristal, ahí ya. Yo en el vídeo, si tengo forma de ganar la partida o de jugar el llama y cristal, voy a intentar sacar el combo raro, ¿eh? Porque un vídeo es mala. Pero si queréis ganar una partida, el chalda se nos va a compensar. A ver, llama y cristal, yo tengo una. Bastante agresiva. Lo que pasa es que ya estamos diciendo que va a pasar la partida, va a ser que es muy buena. Vamos a jugar una partida. La pega de 4. No se me ha olvidado. Son de 4 de daño. Podemos jugar al doble al conero. Si no, le sacamos un remoto para ahí. Vamos a doblar a la mano. Que grande. Ya, el efecto de este pavo de que va, que me ha acabado de jugar. Este tío está colgado. El Rampailinio. Vale. Vale, esto un poco me lo tengo que volver. Vamos a jugar a otro de estos. Esto. Lo que pasa es que ya me ha rampeo. Un problema gordo, ¿eh? Me rampe tanto, un problema gordo. Lo bueno, es que son cartas que a mí no les saca valor. Si no pilla draw. Y no tiene unas cartas muy buenas, por ejemplo, si no tiene otro positivo. Se le ha solucionado el problema. Vale, la barda es la típica carta. Que es que has tenido unos turnos de rampeo. Ha humillado al rival con tu rampeo. Pero nada, nada. Jalas la barda. Y se soluciona todo. No pasa nada, amigo mío. Vale, pues mira. Esto va así. Luego esto. Lo he evolucionado. Ahora mismo es buenísimo evolucionar un bicho esto. A todos los alcanes tienen un golpe de la tablet. Con este golpe mato a este. Con este golpe mato a este. Ocasio P ahora no os podría venir bien. Ocaso como esa. Es un puñetero, ¿no? Pues PDK... Casi, tío. Esto casi, tío. Por favor, meter a Tieno también. Me sirve meter a. Qué mal, tío. He perdido la partida ya. He perdido la partida aquí. Que no puedo jugar en nada. Hace una atada. Cada vez que tengo que me ataca. En fin, con una de las atadas. Es insuficiente. No mato esto. Problema de que si la evolucione y me robo una metera. Y el... El jalace. Nada, me has perdido ya, ¿eh? Esta partida... Además, PDK me hace un counter muy duro. A cualquier mazo de tokens. O de... Poner bichitos pequeños. Directamente PDK me gana. Porque yo voy poniendo mesa y al hace PDK. ¡Pum! Me lo voy limpiando mesa. Yo voy poniendo mesa. Eso es PDK. ¡Pum! Me ha limpiado mesa. Así que hemos perdido ya. Vamos a echar otra, ¿no? Porque esto no vamos para ganarlo. Bueno. Vamos a jugar un poquito más. Si me roba una metera... Puedo cerrarlo. Bueno, el calzope tampoco me sirve. Porque tiene mucho miedo. El calzope ya es de sí. Ahora, a ver si... Otra partida. Venga. Eh... Este vídeo tampoco lo he dicho. No creo que haya ninguna. Eh... El experimento... Lo vamos a intentar. En eliminado quizás sea más fácil. Pero bueno, los que lo hacen en rotación. Va a ser difícil, ¿vale? Pero vamos a intentar. Vamos a echar tres partidas. ¿Qué son tres derrotas? No pasa nada. Tres derrotas. ¿Qué importa? Tres derrotas. Tú lo has intentado. Has subido ahí tu mazo diferente, ¿no? Por lo menos... Es que... La verdad que... Quería traer algún mazo diferente. Pero no traer siempre los mismos mazos. Siempre el mazo de meta. Vamos a sacar esto. Que es malo, ¿vale? Si... Si te has metido en una paliza absoluta. No hay que decirlo si entra como es libre. Para que haya más opciones. Que se regalara. Ya me quito. No la quiero. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. Entonces me lo puedo creerlo. Está generado de las cosas así. Esto también me pasa muy complicado. Porque son mazos de removals directamente. Entonces. Poder jugar a estos dos bichos. Lo veo bien. Hay que soñar, ¿no? O sea, debería meter... Algún escala abajo o algo así. Para protegerlas. Lo que al jugar... No, ni siquiera tiene el curvo. Ah, no se puede. Mira, trae tres. Cinco. No se puede. Ah, no se puede. No se puede. Ah, no se puede. Ah, no se puede. No se puede. Ah, no se puede. Pero se las va. Esto lo van a hacer en turno cinco. Casi seguro. Seis. Esto es un poco de gusto. No se me gusta ya más corgua. Vamos a limpiar No es la mejor jugada del mundo Evidentemente, pero limpiam Vamos a jugar esta para obligarla a que la limpie Pero es malo Yo creo que la vamos a jugar metera Obligarle a gastar un remobal O obligarle a darnos una carta Y ahora jugamos ya Corwa Más tranquila Más tranquila Más tranquila Vale Una bruta Me parece muy Vale, vamos Corwa Yo creo que es Manaria, pero no se ha jugado una carta de Manaria No puedo nada Tengo que ir a tope No puedo... Tengo que ir a tope 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 Pero esto no es Tengo que ir a tope 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 v Vamos, vamos, esto Vamos este Vamos a jugar uno Vamos a jugar uno aquí para que esté jugando un poquito más Y, ahora sí Vamos, vamos, vamos Y ya tenemos una evolución Va a parar acá, se quedan muy bien, limpia, ¿no? ¡Gracias! Venga, que si nos robamos la otra, se la podemos ir a jugar. Bueno, esta mesa le debería costar un poquito. Tengo un 1-5 que dice Natal, un 3-2 y el 4-4. Pues tengo Natal. ¡Madre mía! ¡Uff! Yo no sé si este turn no lo voy a hacer, pero este turn no puede. ¡Este turn no lo voy a intentar jugar! ¡Jajaja! En otra partida no lo voy a traer más a huevo. No me bajen muchas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pena! Otro fuego antiaéreo por favor. Se han cojado un 4-4. Por ahí no pasa. ¿Qué pasa? ¿Y esto ataca? Qué bueno para el mismo bicho. Pues no puedo para antes. Bueno, simplemente voy a bajar esto. se lo puedo dañar y si gastar eso he gastado hoy el atacar dos veces por una cúpula pero bueno que tenga que limpiar con huevos a mi no tenga mucho más no juegue algo más grande que un gordo por favor no para que veáis es más fácil sacar el 20-20 que el mismo congote esto me hubiera venido bien antes bueno la siguiente partida vamos a jugarla es libre a ver si hay más opciones ahí está hemos estado muy 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 a punto ha ganado con la profetisa es más fácil sacar la profetisa que para que veáis es más fácil un combo tan extraño como suyo que este son dos cartas pero hay que que te sobrevivan dos cartas muy difícil vamos a echar la última partida libre esperando que tengamos más misiones más misiones 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 más opciones vamos a echar la última libre vale un runico va a ser complicadillo es que yo creo que estos bale son muy necesarios para bajarlos y que protejan así que en este emparejamiento hay que intentar robarse uno por lo menos es complicado el mazo vale os lo digo ya es una idea loca que he tenido no creo ni que sea la mejor idea para este tipo de mazo por eso la verdad es que me gustaría si alguien está así de loco para intentar montarse algo con estas dos cartas y lo juega me gustaría ver capturas y las saca ahí la verdad es que me haría mucha ilusión vale ya tenemos las dos ahora nuestra idea tiene que ser jugarlas jugar desde el no turno intentar sobrevivir intentar que no tenga coño más que no tenga bichos es que es muy complicado voy a acertar el punto de daño encima la mano no es que sea la mejor del mundo eh Kakuaru va a poder matar cosas o al menos al menos mata cosas un 3 3 y un 2 2 voy a matar un 2 2 voy a matar ambos a ver, esto ha evolucionado no puede volver pero vale, ya estamos enseñando el combo, no quiero tiene 4 heridas subirlo a ese, necesito de gastar algo más me va a reventar esto va a ser difícil esto va a ser algo difícil vale, todavía no lo hemos perdido podemos limpiarle vale, está bastante bien vamos a jugar este pierdo nada vamos a jugar a ver, esta se una a todos y tengo dos digo ya el mazo que tengo, es cierto pero toma a todos vamos a dar algo este se queda una bebida y ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo jugarlo todo! A ver que me he bajado Si me baja bichos para matar al 4x4, estoy jodido Me va a intentar dar matazos, ¿no? Nada más, nada más Vale, vale Es que es el turno ideal ¿Qué tiene la mano llena? ¿Qué si no me voy a morir? ¡No se puede perder el maldito! ¡No se puede perder el maldito! ¡No se puede perder el maldito! ¡El maldito! ¡Branche Zerus! ¡Branche Zerus! todo es muy complicado, bueno, es nuestra única opción es normal, vale, tiene un remodel y ya te jodí el combo y tiene la mano llena tiene una mala de todo que horribilidad la mano de ese bicho no está mal bueno, mira, esto no está mal tampoco vamos a intentarlo la verdad es que quizá he tirado el combo demasiado rápido teniendo demasiadas cartas pero es que también me va a matar, estoy así de herida no tiene que correr bueno, ha sido muy bonito el mazo, ha sido un intento, ha sido un fracaso como yo ya lo pensaba cuando dice fracaso absoluto de eso va este juego, de fracasar intentándolo bueno, pues lo vamos a dejar de aquí, no le voy a dar la partida paso y el mate con su bola de 10 y aquí el mazo de intento o fracaso absoluto no ha funcionado es muy poco, es muy difícil es muy, muy, muy difícil así que si alguien lo consigue, quiero la imagen quiero imágenes, quiero fotos ahí ahí que se vean perfecto, ahí, toma, un 7-7 con asalto ahí me encanta bien si alguien lo consigue, yo nunca lo he conseguido jugar ese bicho, verdad en ninguna partida mira que tengo la carta de hace tiempo bueno, puede, puede que al principio cuando eras muy, 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 muy novato y me la metes en algún mazo y me saliera alguna vez pero vamos si, yo creo que no, yo creo que no pues, si ha gustado este vídeo de forestal un poco raro está pillando esto no iba a ninguna parte pero si ha gustado y ha parecido curioso podéis darle al like podéis suscribiros para saber cuando subo los vídeos y mucho gusto en vuestro camino viajeros adiós